Bueno, primero que nada agradecer a todos por el recibimiento, la verdad que es una alegría muy grande poder atravesar este desafío de la mejor manera, no tengo ninguna duda que va a ser, es un club muy grande y siempre enfocado, con la bendición de Dios siempre, y bueno, no veo la hora de poder estar con mis compañeros y tirar todo para el mismo lado, que de eso se trata. Yo adentro de la cancha voy a dejar todo, no me gusta el perder ni la bolita, así que vengo acá a donde me toque, o cuando me toque jugar o cuando no me toque, siempre tramite lo mismo, el positivismo, la humildad a la hora de laburar y el sacrificio, porque la verdad que nada, creo que tenemos mucho potencial y jugadores de mucha experiencia y jerarquía para poder pelear el campeonato y estar en lo más alto. La verdad que soy media punta ahí tratando de poder asistir al 9, eso es lo que me caracteriza como jugador, digamos, pero también puedo hacerlo de interno, si en algún momento me necesitan de extremo, en donde me necesiten, Marco va a estar. Quería llegar antes del partido para ir al Coloso, porque la verdad que es algo que cuando lo miraba por la tele decía, es real, y cuando ayer fui y lo comprobé, es real, la verdad que la gente una locura, no paró de cantar, de alentar, y la verdad que eso me llena y bueno, y ojalá en algún momento pronto me toque estar ahí, adentro. Bueno, hincha leproso, les habla Marco Miljevic y quería agradecerle por el recibimiento y vamos a por todo, vamos riego, un abrazo grande.